Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues el que a la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le robaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le robaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó ¿Dónde están las bancas? El parque del rumbo Donde te veía ¿Dónde están los años? También los amigos De mi palomilla Ya no encuentro nada De esas cosas lindas Que tanto quería Ya ha cambiado el parque Ya son otras bancas Y otra palomilla ¿Dónde está mi madre? Que por esperarme Nunca se dormía ¿Dónde está mi padre? Que de mis problemas Que de mis problemas Siempre compartía Ya no encuentro nada No en la casa aquella Donde yo vivía Ya murió mi madre Ya murió mi padre La casa no es mía Y otra palomilla Ya no queda nada De lo que era mío Todo se acabó Ya no queda nada